En Ucrania, el camino hacia la guerra, que es el libro que he publicado este año sobre el conflicto, va mucho más allá de este conflicto. Al final, hacemos un repaso sobre cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado Ucrania y cómo ha cambiado Rusia. Son dos hilos que van paralelos, la Ucrania de los 90, la caída de la Unión Soviética, los primeros movimientos de protesta, ese acercamiento a Occidente, el Maidán, y finalmente la guerra del Donbass, cómo estos ocho años de acuerdos de Minsk nos acercan hasta este punto en el cual confluye con la historia de Rusia. Rusia, la caída de la Unión Soviética de nuevo, ese auge desde los 90, una Rusia débil, una OTAN fuerte, hay que analizar al final muchos puntos del mundo para entender el conflicto y cómo durante los años 2010 y 2020 se va conformando una Rusia mucho más asertiva, que pasa de postulados agresivos pero defensivos hacia unos directamente ofensivos, como hemos visto en 2022, y vemos un poco el ala militar de cómo comenzó las dificultades logísticas de la guerra, el ala política, todos los formatos diplomáticos 2021-2022, y perspectivas para el futuro, tanto para Ucrania, en función de cómo acabe la guerra, que no lo sabemos todavía, como para el mundo, en función de lo que pueda obtener Rusia, y todos estos nuevos países que quieren crear un orden multipolar en el mundo. De modo que un repaso bastante amplio de toda la geopolítica mundial en el libro de Ucrania, el camino hacia la guerra.